Hola como estan mis baloneros? Bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a hablar de los tipos de MC's Así que vamos allá Para que quiera mirarme en la cara No se compara con los ritmos que le tiro Tengo la sangre caliente Que mi doble temo dice No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente La sociedad por gente como este Así que hay gente que se residen de la vanap De la batalla que se molesta O que la peste No viste en el hueste Y puta por solo este Demasiado niños ratas como este El espécime que tiene Hablado a mi Para mi que nunca más se presentí Para mi no rata no se refugía La sociedad está tan baja Como la gente como tú Que sabe la vida de clase Marquitos dentro no del post Pa' quien soy No me sema No me sema pa' la mierda Oye manchi sabe que lo arrojó No se lo tenga Porque no es una zona Porque no es un chaval de persona La sociedad va a seguir siendo una mierda Si no cambian estas personas 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 No está como el jala Pero háganmelo con Como si sabe Como si gana Como si fue la marra Pero mejor Coaching agachada y chupala Salir de la plaza En esto Soy algo peligroso Mi viejo ve como su hijo Y es exitoso Es una escena de orgullo Para los míos Para los tuyos Mis compañeros Siempre contribuyo Saben que no me cago No me escabuzo Pero Acá yo me lleve la copa Estoy acompañado De la mejor tropa Acá No le vendemos Salopa Y alguien En mi dios Solo miran desde Europa Miren la cara De gordo Cebollita Nervioso Que tiene Es más o menos La cara De competir Contra vos Y 12.000 De ustedes Ahora quieren un A ver si fue una barra Quieren un chiste Así que están todos Bueno Dice ¿Te sabes Chiste de moto? Yo sí Me sé 90 Pará 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 Trueno va a grabar un video Andando en moto Se hace el turro Se choca con un muro Y casi que ni la cuenta Corta Corta Si me olvidé De algún tipo de MC Anótenme en los comentarios Que después Lo hago en el Segunda parte del video Y A los que les gustó Un me gusta Suscribanse si son misiones Si son nuevos Compártanle redes sociales Compártanle con sus amigos Para que no se vean Cada vez más grande Y bueno Nos vemos la próxima Adiós